Infinitos consejos Esta semana será especial para aclarar metas, establecer prioridades y desplegar todo tu empuje y convicción. Tendrás ocasión de ayudar a algún amigo o amiga en problemas y sentirás gran satisfacción al hacerlo. Dragón, tu color será el vino y tu número el uno. Serpiente es un tiempo de prosperidad. Para la serpiente comenzarás a sentir que las cosas se faciliten y los caminos se abren. Con un marcado poder de concentración y organización, este signo se destaca por mostrar gran lucidez en cada cosa que hace. En esta etapa desarrollarás tus valiosas virtudes y buscarás en quién apoyarte para aunar más fuerzas y alcanzar tus objetivos. Será positivo también para el contacto con los más íntimos y la familia. Podrán ocurrir cambios en el hogar o bien modificarse el ambiente relacionado con parientes. Las propiedades darán un giro benéfico y será un buen momento para efectuar reformas o mudanzas. Serpiente, tu color será el naranja y tu número el tres. Tigre, la tendencia propia del signo de asumir constantemente nuevos desafíos y rebelarse contra la rutina llevará al tigre por nuevos caminos. Sentirás el singular impulso para empezar proyectos propios o una nueva actividad. En estos días tomarás iniciativas audaces y todo saldrá bien si administras correctamente las energías y el dinero. También vencerás toda resistencia a partir de una lucha sistemática contra las eventualidades. Buscarás alguna actividad placentera que te aleje de la rutina y será muy positivo. Verás colmadas tus expectativas laborales, pero no deberás descuidar a la pareja ni a la familia. Es un excelente momento para planificar un viaje romántico. Tigre, tu color será el negro y tu número el cinco. Gallo, el gallo renovará su vida con entusiasmo y una marcada vitalidad. Sentirás mayor seguridad y confianza en cada paso que decidas dar. Ya que tendrás la mente clara y los objetivos bien definidos, la influencia del momento fomenta el desarrollo de ideas y creaciones que producirán rédito monetario. También ganarás en prestigio y será un buen momento para concertar citas, entrevistas, sobre todo con personas importantes o autoridades. Sin embargo, deberás evitar las palabras y acciones impulsivas que podrían arruinar una situación que se presentará favorable para ti. Lo mejor será moderar el carácter y apelar a la diplomacia. Gallo, tu color será el café y tu número el dos. Búfalo, el búfalo es prudente pero constante en sus empeños. A lo largo de la vida consigue todo lo que se propone sin prisa ni pausa. En este tiempo lograrás un equilibrio justo entre las finanzas y la satisfacción de recibir estímulos y ser valorado. Con seguridad y convicción podrás ver todo desde un punto muy diferente. Es una etapa de crecimiento que te llevará a conocer nuevas personas con quienes compartir proyectos e ideales. Manifestarás tu lado más ambicioso y sabrás enfocarte de manera práctica y efectiva en cada meta trazada. En el amor necesitarás manifestar más iniciativa y ocuparte de los problemas de la pareja. Búfalo, tu color será el gris y tu número el nueve. Caballo, alegre, activo y muy inteligente. El caballo busca siempre libertad y felicidad en el horóscopo chino. Es considerado el rey de la comunicación porque esta es su mejor herramienta. En esta etapa se expandirá tu mente y tu vida, conocerás personas interesantes y desarrollarás ingeniosas ideas junto a otros. Es el momento ideal para manifestar ingenio en el manejo de las finanzas. Podrá haber demoras en la llegada de un dinero que estabas esperando. Aunque los problemas económicos pasarán un segundo plano en este tiempo, será un tiempo de armonía y bienestar general en el que puedes y necesitarás pasar tiempo a solas para aclarar tus sentimientos. Caballo, tu color será el rojo y tu número el ocho. Perro, diligente aventurero y defensor de las causas nobles. El perro es el justiciero del horóscopo chino, puesto que posee el don de la nobleza y siempre está dispuesto a dar una mano. En estos días estarás muy solicitado por tu entorno y podrán presentarse sorpresivas propuestas laborales. Tu situación económica permanecerá bajo control, aunque será conveniente no invertir dinero en negocios dudosos y no arriesgar en cuestiones especulativas. Surgirán posibles viajes cortos por cuestiones laborales. También tendrás interés en relaciones en las que compartes un ideal, una misma filosofía de vida. Perro, tu color será el café y tu número el cinco. Rata, se pondrán en funcionamiento tus poderosos recursos internos y encontrarás que las soluciones están en tus propias manos. Aunque estés viviendo alguna situación complicada, estarás activo y diligente, por lo que lograrás avanzar en planes que hasta ahora eran solo ideas. Es un excelente momento para asuntos académicos, sociales o políticos y es probable que surjan viajes por distintas razones, las cuales serán beneficiosos. La rata optimista y energética podrá desplegarse en estos días su encanto en particular y avanzar sobre sus sueños más preciados. Surge la oportunidad de ver y valorar mejor la realidad y esto influirá positivamente en tus relaciones. Rata, tu color será el blanco y tu número el siete. Cabra, durante este periodo habrá calma en el plano económico sin circunstancias que pongan en riesgo tu situación laboral. Habrá cambios a tu alrededor y posibles modificaciones en tu lugar de trabajo que pueden alterar el clima. Aunque no afectarán tu posición, deberás tener cuidado en el plano sentimental. La cabra es uno de los signos más generosos y bondadosos, pero suele ser terca y caprichosa. En estos días será conveniente no dejarte llevar por los impulsos. Una actitud demasiado controladora pondrá en juego a la pareja. El gran desafío será abandonar esta postura, relajarte y soltar. Cabra, tu color será el verde y tu número el cuatro. Cerdo con fuerte voluntad y los pies en la tierra. El cerdo es un signo valiente, decidido y fuerte en todo lo que hace. Le agrada planificar y es metódico en sus acciones. En esta etapa revisarás sus proyectos y reestructurarás algunos de tus planes. Sabrás adaptar las circunstancias a tus nuevas necesidades al utilizar las energías a tu favor y convertir cualquier dificultad en beneficio. En cuanto a la salud, será importante organizar tus rutinas y desechar cualquier hábito negativo para mantenerte vital. Algún romance podría impactar tu vida afectiva o bien pasar un excelente momento en las relaciones ya establecidas. Cerdo, tu color será el amarillo y tu número el siete. Conejo comenzará su nuevo ciclo de acción en el que te sentirás fortalecido y podrás dejar atrás viejas preocupaciones. Se trata de un verdadero renacer que potenciará tus fuerzas y convicciones. El conejo puede parecer perezoso, pero cuando quiere algo se tornará perseverante y no desiste hasta lograr su objetivo. En estos días se pondrá en movimiento algunos asuntos que estaban pendientes o demorados, así que multiplicarás los esfuerzos y lograrás atrapar entre tus garritas todo aquello que deseas. Experimentarás cierta apertura en la forma de relacionarte y comunicarte. Además, el amor se presentará de manera muy apasionada. Conejo, tu color será el morado y tu número el ocho. Mono, en esta etapa habrá mucho movimiento y mucho amor en la vida del mono. La gran capacidad para luchar por lo que quiere está acentuada y sentirás un halo de protección en todo lo que hagas. Sabrás aprovechar las experiencias adquiridas y lo que has aprendido para poner en marcha proyectos con creatividad y fuerte convicción. Tu situación económica permanecerá bajo control si evitas cualquier exceso en los gastos. Es tiempo de acopio, de planificar y estudiar los pasos a seguir sin asumir grandes riesgos. En la vida afectiva no te rendirás hasta alcanzar el verdadero amor. Mono, tu color será el azul y tu número el cuatro. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook búscame como carilora. ¡Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones!